Argemiro, buenos días. Juan Diego, lo último es que se acaba de conocer un video donde se observa a la joven de 16 años como se encuentra en medio del arroyo de la Carrera 21, que es uno de los arroyos más peligrosos aquí en la ciudad de Barranquilla. Ahí se puede observar en las imágenes a la joven vestida con el uniforme de su colegio, un uniforme azul. Ella se está tomando un refresco, es en una esquina, en una tienda de la Carrera 21 con calle 40 en el barrio San José. Una persona que graba con su celular, está grabando la fuerza del arroyo y se ve cuando esta jovencita cae. Parece que es arrastrada, según testigos, por algún palo o alguna piedra que iba siendo arrastrada por la corriente de las aguas y cayó. Aquí en estas otras imágenes se ve cuando es arrastrada la jovencita. Ese es en el sector de Los Cocos, en el barrio San José. Allí la gente impotente observa cómo la furia de este arroyo arrastra a la jovencita identificada como Luisa Osorio, de 16 años, estudiante de noveno grado de la institución educativa San José. Veamos el informe. En el video se observa el momento en que el caudaloso arroyo de la Carrera 21 de Barranquilla arrastra a la joven de 16 años. ¡Es una vieja! Se alcanza a ver su cabeza y parte del torso que sale a flote en su lucha por salir de las turbulentas aguas. ¡Va, se la llevó, mole! Testigos relataron cómo cayó al caudal. ¡Oh, se la lleva, se la lleva, se la lleva! A la niña estaba ya en la esquina que hay afugando, con los pies metidos en el arroyo. Estaba con otras más. Y en ese momento se paró. Y como el arroyo tiene tanta fuerza, le pegó y la pasó. La joven hija de un sargento de la policía fue identificada como Luisa Paola Osorio, quien según testigos había salido del colegio y esperaba cerca del arroyo para regresar a su casa en el municipio de Malambo. Los organismos de socorro adelantan la búsqueda. Se montó el operativo inmediatamente con la policía, la defensa civil, para buscar a la persona. No llegaron hasta ciertos lugares, pero ya estaba oscureciendo. En el mismo momento, el caudaloso arroyo también arrastró a este taxi con su conductor adentro. El tipo quiso salir allá en la 38, pero no pudo. El arroyo lo cogió y lo llevó. El video muestra a los habitantes cuando tratan de auxiliar al conductor que aprovecha el momento en que la corriente acerca al vehículo a la orilla y sale por la puerta trasera. Tres vehículos más también fueron arrastrados por arroyos en Barranquilla. Argemiro, ¿a dónde pudo ir a parar esta niña? ¿A dónde terminó ese arroyo? No salir de sus casas ni intentar cruzar arroyos. A la alcaldía se le hace un llamado para tener opciones de rescate inmediato para estos casos que se... Arroyo de la 21. Se la lleva, se la lleva, se la lleva. Se la lleva al arroyo, se la lleva al arroyo.